Hola amigos y amigas de El Salvador Fan Club, hoy les traemos lo último sobre el tema de Michel Mercado a la Selecta. Les cuento que el colombiano estuvo hoy en conferencia de prensa de Alianza previo a la gira por Estados Unidos y al ser preguntado sobre cómo marcha su proceso de nacionalización para que pueda ser elegible para Hugo Pérez y representar a El Salvador, el delantero se mostró muy triste y desanimado con las respuestas. Al menos eso fue lo que percibimos la mayoría de periodistas que estábamos presentes en la sala de prensa del estadio Cuscatlán. En las frases que dejó esa sensación están, si no me han dicho nada es porque no me necesitan, no me han ayudado como selección, creo que si no lo han hecho es porque no estoy apto para estar ahí y si ya no han tocado el tema es porque ya quedó en el olvido. Bueno, en la pregunta que me hiciste sobre la selección, pues hasta el momento ya no me han dicho nada, entonces creo que si no me han dicho es porque no me necesitan, entonces creo que ahorita mentalizarme con Alianza con Alianza, que es lo más importante y pues en la selección si algún día me llegaran a necesitar, pues ahí voy a estar disponible y creo que si no estoy es porque no me han ayudado ellos como la selección, no me han dado ese empujón para estar ahí. Creo que si no lo han hecho es porque no estoy apto para estar ahí, entonces creo que ahorita mentalizarme con Alianza y hacer un buen torneo y quedar tricampeón. Le explicamos que consultamos días atrás a Diego Enríquez, director deportivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, sobre cómo marcha su caso y que él explicó que darían trámite por intermedio de la Asamblea Legislativa para agilizar su proceso tal como sucedió con los hermanos Gil Mosquera, quienes fueron nacionalizados por decreto. El director deportivo estuvo trabajando su caso con el diputado Denis Salinas y dijo que espera que su pasaporte le pueda salir pronto, por lo menos a finales de julio. Pero la reacción de mercado fue la misma, de total desánimo y con la esperanza rota. No te comentaron nada al respecto, sobre cómo va el trámite, pero tengo entendido que va a ser por esa vía, por decreto. Sí, claro, tenés toda la razón, por eso te digo. Al principio fue así, pero yo en un momento en que ya no supe más nada de ese tema. Entonces, por eso le vuelvo a repetir, creo que si ya no se tocó ese tema, ya no me han dicho nada, pues porque realmente ya quedó así. Porque sí, me pidieron unos documentos, los entregué, íbamos bien, pero de un momento a otro pues ya todo quedó así. Y creo que si no me han buscado más y no me han tocado el tema, porque realmente ya ese tema quedó al olvido. Cabe destacar que esto lo dijo Diego Enríquez antes del comunicado que publicó en sus redes sociales, informando que lleva todo este año trabajando sin contrato y que nadie del comité ejecutivo de la FESFOOT se ha acercado para solventarle el tema. ¿Qué piensan de las palabras de Michel Mercado? ¿Qué sensación les deja? ¿Nos olvidamos de verlo en la selecta? Déjenos sus comentarios. Soy Astrid Mejía, suscríbanse y reciban más contenido en un próximo video.